Este luchador era un descendiente directo del gran Kung Lao, el campeón de la tierra que se hizo con el título de Mortal Kombat tras derrotar a Shen Sung, pero el paladín terrestre no fue rival para un nuevo y brutal contendiente del mundo exterior, Goro, príncipe de los Shokan, mitad dragón mitad hombre, que venció al guerrero Shaolin y cuyo alma terminaría siendo consumida por Shen Sung como acto de venganza. Kung Lao pertenece a la Orden de la Luz y también es miembro de la Sociedad Secreta del Loto Blanco, la cual se creó para formar a nuevos campeones que defendieran a la tierra. Originalmente Kung Lao iba a ser el representante de los Shaolin en el torneo de Mortal Kombat, pero rechazó participar y prefirió seguir un sendero de espiritualidad, siendo escogido en su lugar Liu Kang, quien lograría vencer al hechicero Shen Sung y poner a salvo a la tierra. Tras el triunfo de Liu Kang, el emperador del mundo exterior a modo de venganza y también para conducir al campeón y a Kung Lao hacia su reino en busca de revancha, ordenó a Baraka comandar una legión de Tarkatanos con las que arrasó el templo Shaolin de la Orden. Kung Lao pretendía refundar la Sociedad del Loto Blanco, pero antes no dudó en unirse a Liu Kang y adentrarse en el mundo exterior para combatir a Shao Kang y a sus acólitos. Tras la derrota del emperador, Kung Lao volvió a la tierra para continuar con su propósito de entrenar a nuevas generaciones de guerreros. Kung Lao fue interpretado por el actor y experto en artes marciales Anthony Marquez, quien posee raíces filipinas, además también daría vida a Fujin en Mortal Kombat Mythologies. De acuerdo a John Tobias, el afilado sombrero que emplea como arma Kung Lao tuvo su inspiración en el villano Odd Job de la película de James Bond de 1964 llamada Gold Finger. Aquel malvado poseía un sombrero con un filo cortante oculto y que podía arrojarlo para decapitar a sus víctimas. El Free and Shit en el que Kung Lao sacaba un conejo del sombrero es un evidente guiño a uno de los trucos clásicos de los espectáculos de magia, pero más adelante en Shaolin Monks aquel conejo podía llegar a acabar con la vida del oponente y esto nos puede llevar a pensar en una feroz criaturita de pelaje blanco idéntica que aparecía en la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. El Fatality de Decapitación de Kung Lao era el único remate en Mortal Kombat 2 donde el jugador debía apuntar manualmente a la cabeza del oponente en lugar de ejecutarse de forma automática como el resto de Fatalities. El carácter chino que aparece en su pecho puede interpretarse de varias formas, militar, arma, artes marciales o algunos lo traducen como guerra. Con la abrupta invasión de la tierra por parte de los ejércitos imperiales Kung Lao paralizó el proyecto de reforma de la sociedad del Loto Blanco para hacer frente a las fuerzas ocupantes, siendo uno de los guerreros escogidos para defender el reino. Kung Lao llegó a hacer frente a Shao Kahn, pero el poder del emperador sobrepasó las posibilidades del Shaolin que acabó gravemente herido hasta el punto en que se extendió el rumor de que había muerto en ese combate. Su amigo Liu Kang al escuchar aquella noticia ardió en cólera y se enfrentó a Shao Kahn, logrando derrotar al emperador por segunda vez y obligando así a las fuerzas invasoras a replegarse a su mundo. Tras la derrota de Shao Kahn y la expulsión de los ejércitos invasores, Kung Lao dejó que corriera el rumor de su muerte y decidió retirarse para buscar una vida solitaria y en paz. Sin embargo, el retorno del dios caído Sinok le obligó a abandonar su retiro para hacer frente a las fuerzas oscuras. Además, Goro, al cual se le llegó a dar por muerto, había vuelto de entre las sombras y Kung Lao quería tomarse su revancha por la muerte de su antepasado a manos del Shao Kahn. Tras la expulsión de Sinok de vuelta al Netherrealm, Kung Lao irrumpió en un encuentro entre Goro y la princesa Kitana, quien había ejercido de mediadora para una tensa paz entre los Shao Kahn y los centauros. Kung Lao atacó a la bestia de cuatro brazos haciéndole un corte en el pecho, pero aquel tajo no era una provocación, sino un gesto ceremonial con el que pretendía poner fin al rencor y que propició que ambos guerreros estrecharan la mano poniendo su vista sólo en el futuro. Tras unos años de paz y en retiro espiritual, Kung Lao recibió la terrible noticia de la muerte del campeón de Mortal Kombat y su fiel amigo Liu Kang, que fue asesinado por Shen Sung haciéndose pasar por el propio Kung Lao y contó con la asistencia de Quan Chi, formando ambos lo que se conoció como la alianza mortal. De nuevo, la búsqueda de venganza y detener al mal empujaron a Kung Lao a abandonar su retiro pacífico para unirse a las fuerzas de Raiden y tratar de desbaratar los planes de los brujos en el mundo exterior, no sin antes buscar consejo en el maestro borracho, quien también le enseñó alguna nueva técnica antes de adentrarse en aquella contienda. El asalto al nuevo palacio de Shen Sung fue una masacre. En el exterior hubo una terrible lucha contra hordas de Tarkatanos que sembraron el lugar de cuerpos y tanto Kitana como Kung Lao perecieron en el asalto al palacio. A pesar de sus mejoradas habilidades, el Shaolin cayó derrotado ante Shen Sung. Raiden no tuvo más en remedio que desafiar en solitario a la alianza mortal que igualmente sobrepasó los poderes del dios del trueno, pero el inesperado retorno de Onaga, además de destruir a los brujos, trajo consigo la resurrección de los campeones de Raiden como esclavos del rey dragón, quien poseía esa habilidad mística de poder resucitar a los muertos. Para fortuna del Shaolin y sus aliados, Ermac, con la ayuda de Liu Kang pudieron romper el hechizo y liberarlos de las cadenas que lo sometían a Onaga. Kung Lao coprotagonizó junto con Liu Kang el juego Mortal Kombat Shaolin Monks, el cual reescribía los acontecimientos de Mortal Kombat 2 de forma no canónica y resultó ser un magnífico título, especialmente en modo cooperativo que se ganó rápidamente el cariño de los fans. Con Raiden convertido en una tenebrosa deidad que no sentía compasión, ni dudaba en hacer pactos con el mal y un cuerpo de Liu Kang sometido bajo su control y llevando a cabo masacres despiadadas, Fujin le propuso a Kung Lao unir fuerzas para tratar de restaurar al dios del trueno y revertir la forma corrompida de Liu Kang, pero si no eran exitosos no tendría más en remedio que eliminarlos. Kung Lao se uniría a las fuerzas de la luz en la gran batalla de la pirámide de Argus, donde finalmente perecería. El estilo de cabello que vimos lucir a Kung Lao por primera vez en Deathly Alliance se inspira en el de personajes de películas de artes marciales como los que aparecían en las producciones de Shao Brothers. De hecho, esta forma de pelo se puede ver en el modo crear a un personaje de Armageddon con el nombre Shao. El ancestro de este Shao Lin fue un guerrero conocido como el gran Kung Lao, quien pudo derrotar al vil hechicero Shang Tsung, pero en un certamen posterior, Goro, una criatura mitad dragón mitad hombre, le arrebató brutalmente el título de campeón, permaneciendo invicto durante 500 años. Kung Lao, como descendiente de aquel noble guerrero, deseaba participar en Mortal Kombat, no solo para derrotar al Shokan, sino también para restaurar el honor de su familia. Sin embargo, cuando fue derrotado en combate por Liu Kang, este terminaría siendo el elegido para participar en el torneo de Mortal Kombat representando a los Shao Lin. Pero Kung Lao no renunció a la venganza ni a sus pretensiones de hacerse campeón, de modo que se las ingenió para camuflarse como un guardia de Shang Tsung y así poder acceder al torneo. Raiden tuvo una de sus visiones y descubrió la identidad de aquel guardia, advirtiéndole de que no estaba preparado para el combate. Kung Lao, en un gesto desairado, saltó a la arena para enfrentarse al espectro del Netherreal Scorpion, quien le derrotó y le aseguró que todavía no era un guerrero, quedando el Shao Lin fuera del torneo de aquella humillante manera. Tras la celebración de la victoria de Liu Kang sobre Shang Tsung, la Academia Gu Si fue asaltada por una horda de Tarkatanos liberada por un rejuvenecido hechicero. Después de la batalla comprueban que Sonya ha sido secuestrada y mientras Raiden planea acudir en su rescate al mundo exterior junto con Jax y Johnny Cage, aceptando así la propuesta de un nuevo torneo en aquel reino, el dios del trueno ordena a Liu Kang y a Kung Lao que ayuden a sus maestros. Cuando pudieron reunirse en el mundo exterior con Raiden y los demás, dirigieron sus pasos a la torre de Shao Kang, donde debía estar prisionera Kitana pendiente de su ejecución. Allí Kung Lao pudo enfrentarse a Goro y llegó a derrotarlo, confesando la bestia que Kitana ya había sido trasladada al Coliseo donde conocería la muerte. Con Smoke y Cage derrotados y Sonya y Jax de vuelta en la tierra, Raiden pensó que Kung Lao sería el guerrero que podría ganar el torneo y lo envió a luchar. Kung Lao pudo derrotar a los hechiceros Quan Chi y Shang Tsung en un combate donde ambos brujos combinaron sus fuerzas. Tras esta pelea, el Shaolin también emergió victorioso en el enfrentamiento contra el Shokan Quintaro y mientras fanfarroneaba de su victoria, el emperador Shao Kang se aproximó por la espalda y le partió el cuello a traición. Al observar la terrible escena, Liu Kang colérico se abalanzó sobre Shao Kang y peleó hasta, aparentemente, acabar con la vida del tirano. Durante la invasión de la tierra, Raiden descubrió que las almas de los guerreros caídos en combate habían sido ofrecidas a Quan Chi por parte de Shao Kang como pago por la cooperación del infierno. Allí, el dios del trueno encontró a sus guerreros convertidos en retornados bajo el control del brujo, entre ellos Kung Lao. Su fatality conocido como Razor's Edge o Filo de la Navaja apareció originalmente en Mortal Kombat Shaolin Monks, mientras que también es el título del duodécimo álbum del grupo de Hard Rock ACDC. 25 años tras su muerte a manos de Shao Kang, Kung Lao permanece junto al resto de retornados al servicio de Quan Chi, tanto durante la guerra del infierno contra la tierra como en el posterior regreso del dios caído Shinnok. Kung Lao guardaba un fuerte rencor a Raiden y le culpaba de haberle mandado a la muerte. Cuando Shinnok fue derrotado procedió a retirarse al Netherreal junto con el resto de retornados. El conocido actor y experto en artes marciales Mark Dacascos, a quien vimos en películas como El Cuervo, escalera al cielo en el papel de Eric Draven, llegó a interpretar a Kung Lao en la segunda temporada de la serie de Mortal Kombat Legacy. Kung Lao fue uno de los guerreros desplazados en el tiempo tras manipularlo la titánide crónica. De esa manera el Shaolin fue trasladado del Coliseo del pasado antes de morir a manos de Shao Kang a la arena del presente, donde toma parte de la batalla entre los emperadores luchando a favor del bando de Kotal Kang. Tras descubrir el terrible futuro que les aguardó a los Shaolin, Liu Kang y Kung Lao fueron enviados a la Gruta del Dragón en una misión donde terminaron cara a cara con sus tenebrosas versiones retornadas. Una vez derrotados tuvieron que enfrentarse a Geras, el fiel sirviente de crónica, a pesar de que Kung Lao lo decapitó fácilmente con su sombrero, el lacayo resucitó y la titánide logró hacerse con los preciados viales del Jinsei manipulando el tiempo. Al contemplar como las fuerzas de crónica avanzaban en su propósito, se buscaron nuevas alianzas en el mundo exterior, gracias a Kitana que logró que los Tarkatanos y los Shao Kang unieran fuerzas para marchar contra la titánide. El joven Kung Lao fue uno de los guerreros que se embarcaron en la flota de Karon para el asalto a la fortaleza de crónica, mientras que su versión retornada que protegía a la titánide sería destruida por Liu Kang convertido en dios del fuego en la sala del reloj de arena. Con la nueva alteración del tiempo realizada para recuperar la corona de crónica, el Kung Lao del pasado hizo frente a Shao Kang y a Sindel durante el abordaje de los navíos que se dirigían a la fortaleza de la guardiana del tiempo. El guerrero Shaolin, a pesar de su confianza en superar el combate, fue derrotado y arrojado al mar de sangre donde debió morir ahogado. Entretanto, en la sala del reloj, el Kung Lao retornado perecía al partirle el cuello el hechicero Shen Sung. El estilo de pelea de Kung Lao en Mortal Kombat 11 es el Wing Chun, el cual fue creado por el maestro Ip Man, quien fue instructor del mismísimo Bruce Lee. La forma en que muere el retornado de Kung Lao con el cuello partido por Shen Sung no se evoca los pasajes del mismo estilo de muerte del propio Lao a manos de Shao Kang o al de la ejecución de Liu Kang por el hechicero en Deathly Alliance.